¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar del sueño de la cronobiología. Invitamos a la profesora doctora en Biología, Bettina Tassino, especialista en esta materia de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias María por la invitación. Un placer. Ya hemos hablado en este programa, pero seguramente hay mucha gente que te dice ¿Qué es eso de la cronobiología? Bueno, la cronobiología es el estudio de los ritmos biológicos. Los seres vivos, y nos vamos a centrar en los seres humanos como parte de los seres vivos, tenemos un conjunto de ritmos que de alguna manera gobiernan nuestro día a día. Un montón de funciones biológicas, fisiológicas, comportamentales, se rigen por un reloj biológico y en general, en general, es el más evidente, el más conspicuo, es el ritmo de sueño y vigilia. Pero tenemos otros ritmos que en general nos pasan bastante desapercibidos, como por ejemplo, el ritmo de la temperatura corporal. Si nosotros midiéramos nuestra temperatura corporal cada día, todo el día, veríamos que a la nochecita sube y a la madrugada baja. A eso de las siete, siete y media de la tarde tenemos el pico máximo de temperatura y alrededor de las tres, cuatro de la mañana es el pico mínimo. Lo notamos con los chicos cuando tienen fiebre, ¿no? Exactamente. Que es la hora de las brujas, como le dicen, que sube la temperatura, pero nos pasa a todos. Exactamente. Y cuando dormimos, nos tenemos que tapar. Exactamente. La temperatura también le da indicaciones a nuestro organismo de si es de día, de si es de noche, de cuáles son las actividades a las que nos tenemos que preparar. Y la temperatura entonces incide también en, por ejemplo, la calidad del sueño. A veces nos parece que dormir es descansar y nada más, pero de noche en realidad suceden muchísimas cosas en el cuerpo, hiper necesarias para reconstituir un montón de cosas, ¿no? Sí. En parte en esta sociedad, ¿no? De bienes y servicios 24-7, de productividad acelerada, en general es más, pensamos que dormir es perder el tiempo. Y muchas veces le quitamos horas al sueño en pos de que tenemos que hacer cosas, tenemos que producir. Y en realidad eso pasa también, por ejemplo, con los estudiantes cuando tienen un examen o un parcial, se quedan toda la noche despiertos porque... Y eso es para estudiar y eso es muy mal sistema. De alguna manera tenemos algunos estudios con estudiantes universitarios que demuestra que dormir antes de un parcial, ¿sí? La cantidad de horas que uno duerme, obviamente que hay que estudiar, ¿no? Claro. Pero no alcanza con dormir. No solo con dormir. Mejora el desempeño. O sea, hay, como tú decís, un montón de funciones que ocurren durante el sueño que tienen que ver con la consolidación de la memoria, por ejemplo, con la restauración de algunos mecanismos en el cerebro. Estamos reparando de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo interesante es que hicieron un estudio con niñas y con niños pequeños y queremos que nos cuentes. Bueno, como tú decías, esto es lo que llamamos cronotipos, que son las diferentes preferencias de las personas a ubicar su sueño, más temprano o más tarde en la noche. En ese panorama, digamos, hablamos de personas que son muy matutinas, que son las que llamamos alondra, personas que son muy nocturnas, ¿no? Y son los que llamamos búhos. Eso que cambia a lo largo de la vida, los adolescentes se ubican en la nocturnidad, digamos. Tiene que ver con cambios puberales, con los cambios vinculados al desarrollo y los adolescentes se transforman en búhos. Tuvimos la oportunidad de participar en la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, la Endis, que es una encuesta de Uruguay Quierce Contigo, una encuesta longitudinal que sigue a 2.500 niños en el Uruguay. Y nos pidieron que, si podíamos, diseñar un cuestionario para evaluar esto en una de las olas de la Endis. Y conjuntamente con eso, realizamos un estudio más experimental con un grupo más pequeño, ¿no? Porque de 45 niños y niñas, a las que les instalamos un actímetro, que es un dispositivo que mide la actividad física, la exposición a la luz, bueno, cuestionarios a los adultos responsables. Y en ese conjunto de datos, que son datos que estamos procesando en este momento, o sea, que son de alguna manera una novedad, novedad, novedad. Lo que vemos es que también en estos niños y niñas que tienen entre 7 y 8 años, también hay patrones de sueño nocturnos, patrones de sueño bastante tardíos. Que nos van a afectar para el resto de la vida y que además dormir poco, dormir mal, la nocturnidad, inclusive la gente que trabaja de noche, luego puede tener patologías cardiovasculares, obesidad y un montón de cosas que realmente no lo registramos. O sea, que la higiene de sueño, no usar las pantallas a la noche, son consejos que siempre nos da Betina y nos parecía súper interesante proponerles, prestar atención en esto. Te seguiremos invitando porque, digo, están siempre trabajando en investigaciones y además en dar buenos consejos, porque de eso hablamos, del buen vivir. Gracias. Gracias a vos.